Tenemos para cuatro euros y cuarentena. La tengo aquí de pecho. ¡In de pecho! Lo que sí tengo que hacer luego es meter esto sin... Sin alfaldros. Nada de eso. Aunque creo que estas memorias suelen aguantar el agua. Sí. Sé de alguna cámara que se había caído al agua. Que pasó una semana en el agua. Y que lo único que funcionaba era la memoria. La tarjeta de memoria. ¿Qué hora es? No sé. Aquí tiene que poner... En la cámara. Pero bueno, ¿no te importa tampoco saberlo más tarde? No, ya para saber ahora. Si, los tomo un poco baratos. Ya vamos. Bueno. Volvemos a corregir la ruta. Por ahí no es. Por ahí KK. ¿Vale? KK. Por aquí, bien. Sonriendo, chavales. Tres, dos, uno... Esa foto. Bien, bien, bien. Calculado. Muy bien calculado, eh. Esa es la puta madre. No sabéis los fotógrafos. Ay. Está mejor en el agua, ¿no? Sí, yo creo que hoy estaremos mejor en el agua, ya. Con el neopruno puesto, por lo menos, sí. Pueden incluir las dos. Igual que el neopruno sí que te da, pero no te da. ¿Y qué estáis, el fin de semana o qué más tiempo? Hoy y mañana. ¿Y mañana qué tenéis pensado hacer? El cuervo. Se acuerda al cabrito. Que descanboca. Es teco, pero es que lo podemos hacer ahora. Porque todos los acuáticos están un poco fuertes. Entonces, pues... Pero yo vivo un hermón, con fin. Yo vivo una resella del cabrito. Es que queremos hacer también alguno diferente, eh. Alguno de los que no hayamos hecho, ¿entiendes? El cabrito es como las palomeras del pornocal, pero muy mantenido. Igual, dos horas en la posición, ahí, un poco. Bueno. 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 Ay, huele a agua. Huele fresquito. Qué buen. ¿Cómo dices? ¿Él? ¿Cómo empieza? No va a llover mucho. Estará bonito el Vero ahora. Hay que apretarlo de atrás. Espera. Tienes una rueda aquí en los lados. Mira, esas. Primero te lo pones y luego lo cierras y luego lo aprietas. No se te tiene que mover nada. Es el mejor casco para que no se mueva. Por cierto, mejor que vayas por delante. Que llevo yo la cámara. No, pero lo que tienes que hacer es grabar con vosotros. No, pero lo que tienes que hacer es grabar con vosotros. Hombre, prefiero grabar culo. Es que me pone más. Es que por detrás no se ve. Sí o culo es de hombre o de mujer. Sí, sí, eh. Que yo no llevo mena. No, no, no. No, no, no. Está bien. No se vea. ¡Pillado! ¡Ahí la has visto más! ¡Pillado! 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 ¡Pill Pues ese está en su punto Si, por ahora Cuando estemos más sumergidos Sí, han caído unas cuantas ¿Cómo te llamabas? Ger Ger Gerard Javi y Unai Pero le puedes llamar vaquero, que significa lo mismo Unai es vaquero Pastor de vacas, vamos Vosotros, que solo me he quedado con Xavi O Xavi, vamos Esperador de Roma y yo César ¿Sí? ¿Pascual? Juan ¿Será Joan, no? No, Joan Xavi, Joan Y César, eso no creo que varíe ¿Eh? En Vasco también nos da Xavi, ¿no? En Vasco Xavi Es que en la zona de Valencia dicen Xavi Como si fuera la CH castellana Pero vamos, en Euskera, en Galicia En Asturias y en Cataluña Se ha mantenido la X Xoven Como en la edad media de Castilla, vamos Decían Xoven, Xiativa, no decían Joven El Reino de Castilla diría Aragón ¿Eh? Jeje Incluso antes de Aragón Es que... Es que... Es que... Es que los estás hablando... Yo voy a tu primo aquí Yo voy a tu primo aquí Ya Normal que sean muy suyos, tío Son ellos Con el caudal, 20 puntos o el flujo bajo Lo que es... Porque... Porque hay tantos 20 puntos Es que hay que construir Con un piso... O un piso... O un piso... O un piso... Y ahora... La... 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 applies se enamor Neto Igual no lo existe y que hay que... ...inar lo mismo Que hay que... Y��� que... Abri, abras muchas eh Se ¿Qué es? No sé... Raquero. Empuja. No se metes. Right. Enroque- No lo sabe él, eh. Unai significa vaquero. ¿Este? Sí. Vaquero empuja. ¿Cómo es? Pastor de cabros y de vacas. Sí, vaquero. Ah, vaquero por pastor de vacas. Sí, sí, Unai es pastor de vacas. Sí, lo voy a agarrar, eh. ¿Estamos grabando, no? Sí. Cuidado con lo que os dejáis. Por eso. Yo me he caído. No he traído el iPhone para grabar. No, el iPhone me agüita. El iPhone no se puede mojar. Si quieres, sí. Si te puedes pagar otro, sí. No sabes tú que... Joder, ahora me ha dado el señor que le diría el nombre. El Top John. Un salón. Compró dos Roll Royce y los que he quedado. Los quemó. Porque el Roll Royce no le daba permiso de conducir Roll Royce. No le dejaba... No le dejaba comprar ese Roll Royce. Porque no se sacaba el carnet de Roll Royce. Entonces el tío compró dos de segunda mano y los quemó. Los quemó. Y obviamente Roll Royce le contestó. Sigue quemando. Sigue quemando. Sigue quemando. Nos haces propaganda y nos haces comprar más. Tienen girem. Tienen girem. Tienen girem. No. Tienen girem. Ya, bueno. Se nos dejamos a audiobrommelar. Un poquito todo. Yo tengo... Tienen girem. No, pero tengo cinturón. Tienen girem. Tienen girem. Tienen girem. Tienen girem. Tienen girem. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estos son fresas, ¿no? Son fresas salvajes, tío A ver, a ver, que me voy Yo pensaba que aquí había Rapeles, por lo menos Javi, que me ha decepcionado un poco El fornocal, ¿eh? El coño del agua estaría bien Paso el mensaje, dicen que patina Oh, qué guay Tobogón, tío, el tobogón Tobogón, grabame, grabame A ver, a ver, cómo se pasa esto Los vascos por este lado Y los andorranos por el otro ¿No? Estamos así ¿No tiene por qué? No sé, lo estamos haciendo así Yo solo lo anuncio Y yo solo lo anuncio Jajaja 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 No patinas tanto, las botas estas también. Vale, vale, vale. No es malo. No patinas. No es malo. 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 No, pero se puede nadar aquí. Estoy empachado con las putas galletas, tío. El cabrón este que no te ha comido ni una. Estoy empachado. No te voy aquí. Presionándolo para arriba. Es que es por el reprino que no me deja bajar las galletas, tío. A ver, después para que bajen ellos también con la cuerda y demás. Lo fracciono. Lo fracciono. Sí, independizan las cuerdas. Con un nudo... Tirad, tirad vosotros. No, no, tranquilo. Si todo nada no hay problema. Oye, que somos vascos, pero tirar no nos tiramos, ¿eh? No, pero lo que no queremos es frenarlos. Aquí vamos en alegre cometiva. Nos hemos hecho fotos juntos, así que ya somos como... Ahí estáis. Qué guapos. Sonríe, sonríe. No, no, no lo estoy viendo. Estoy grabando el vídeo. Hay una luz roja, ¿no? Parpadeando. Ah, mira, foto, foto, foto. Sonríe, Javi, sonríe, que te toman aquí el vídeo. Sonríe, Javi. Sonríe, Javi. No, 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 no. Sonríe, Javi. Sonríe, Javi. Ahí me tienes que montar, que yo no sé montar. En base de... vas a tener los dos escabores demasiado cortos. lo has igualado Javi cuando iguales avisa cuando iguales o cuando lleguen los dos extremos libre vale, nudito que me monto a ver si lo puedo pillar nunca he rappelado pero lo que no he hecho es nunca montar vale, vale, no tienes que montar vale, bien, prepárate el 8 ¿sabes meter la cuerda del 8? tampoco mete esto por el agujero grande del 8 no saques el 8 en el sentido contrario vale, ahora mete sobre el mosquetón y ahí, perfecto ponlo por detrás por este lado del mosquetón eso es, vale ahora, tiras de acá Javi, asegúralo, sí, va en semirápido va en semirápido asegúralo tú ¿prefias que vaya por el otro? vale, sácalo ya has aprendido a meterlo vas por el otro vale, en clásico pero por el otro también vale, para que lo puedas frenar vale, saca, saca, saca el 8 saca el 8 también no pasa nada no pasa nada vas en clásico venga, como has dicho antes no, no es más fácil no, va a ser demasiado demasiado jodido toma engancha eso ahí si no llegas, córrelo un poco ya te aviso, Javi cuando empiezas a asegurar vale, cierra el mosquetón siempre Javi, me dice que no lo cierres son cosas de Javi la mano derecha ya no lo sueltes y llévala a la cadera dale Javi, asegura cuando puedas y va con el mosquetón cerrado Javi por mucho que te fastidie y hace que no te ha gustado venga, el que quiera de vosotros se monta aquí un rappel ya matéis mejor que uses los pies se ve de las rodillas lo haces así, en rápido no prefieres pasarlo por no pasa nada tú mismo cuando quieras ah, también el siguiente ah, bueno, todavía no ha soltado, ¿no? avisad cuando soltéis, ¿eh? no, no, puedes bajar libre, toma vale, toda tuya ¿tú eres César? no, César es este o sea que tú eres Javi tú eres Javi cuidado, cuidado con esa cuerda que le estás rastrando vale, ya está libre a ver, mírame que te pinche la cara Javi muy bien luego tenemos a César vale visual recibido libre desmontando separación vale, esto está y ahora en doble y ahora en doble lo monto por acá a ver, si queréis ir avanzando y montar el siguiente rappel la semana ¿sabes? ¿por qué? super la hora ¿sabes? 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 Una cuerda afuera y la estoy tirando Esperen que la tengo en el 8 todavía Ya estoy tirando, ya está recogido No había dejado nada arriba, ¿no? Tenía que haberlo preguntado en orden contrario Pero bueno ¿Te ayuda aquí abriéndote esto? Sí, te lo mantengo abierto un punto Igual mejor era hacerlo hecho al revés Haber metido la cuerda al revés Porque estás pasándolo por allí Un poco más de rozamiento Esto de que estoy engordando, me sale papada Y el mosquetón Te pellizca Ya te comentaré cuando me ocurra a mí Pues si acaso Bueno, allá voy Esto es una panzadita, tío Que bueno Ay, que bien Que ganas tenía Ah, uno vivificado Se siente uno más vivo Venga, ese splash, tío Hay unos barrancos en el sector periférico saliendo En Abizanda En Abizanda, en la Penilla La Penilla está por los gramos por ahí Ajá Que se pasa por un monasterio budista Ya te voy a enseñar fotos del monasterio budista Eh, a ver si Porque lo he hecho hace Hace 15 días ¿Esos barrancos? Sí Bueno, nunca lo había hecho O sea, que me apetecía Yo no solamente en esto con esto Y con esto La primera vez que le hice Tenía un montón de ilusión Porque el formocaba El formocaba Los franceses con el formocaba El formocaba Muy bien Con una buena de 20 metros De maravilla Se aspiraba El formocaba ¡Ay! 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 A poco a poco va haciendo contra pared, eh! ¡O posiciones! ¿Y luego saltar? ¡O todo a posición! ¿Eh? ¿Todo a posición o luego saltar? ¡Todo a posición! ¿No usa el mosquetón en la garganta? ¿Eh? Si no te pones un mosquetón aquí para cogerlo Sí, es verdad, porque como está ahí puerto Pues es casi lo mismo, ¿no? Vale, punta, ¿eh? Vale No sé a que te den un ojo Déjame ir hasta ahí Déjame ir hasta ahí ¿Que me deje ir o que baje? Déjame sacar algún poco hasta aquí Ok 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 ¡Pap! ¡Roy! ¡Salta! ¡Pap! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Qué es eso caliente que está! ¡Aja! ¡A hablarle! ¡Abriré mi espalda! Es lo que hemos opinado todos Que alguien se ha pasado con el grifo de rojo La espalda ¿Qué haces ahora? ¿La espalda? Está iluminando la luz, la luz, por favor Sí ¿Qué? 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 Hombre, sí, si puedo ir a remolcado, que mejor, ¿no? Siempre ha habido clases Hombre, en este caso no se abre mucho Pero cuando se hace largo, dice, pido abajo Sí Sí ¡Ay! ¿Qué dices? Que está fría ¿Qué dices, tío? Que va a estar fría Está buenísima A este que marcarle Ya, se hay que marcarle Y la cabeza Está alino solo ¿Tú sabes? Está alino solo Ahem Ya, esta alino Ahí está Ya, 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 ya Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es? Gracias. Yo es que tengo el problema del priapismo, si me meto por sitio es así y me quedo enganchado. ¿Priapismo? ¿Qué es? ¿Priapismo? Ah, ¿de puerta? No, no, no. ¿No te de puerta o...? La pierna de medio que estaba mirando para arriba. Es que en una radiografía descubrieron que yo en la pierna de medio también tengo un fémur chiquitín. Hostia, qué botada. ¿Esto cómo se puede dar de cara? Con neopreno. Con una gotita de... ¿Me oyes? Con una gotita de esto, de adhesivo de contacto, Supergen o de ese estilo. Es que el neopreno es lo mismo, es el mismo material, es neopreno. Aquello es neopreno líquido, le das una gotita, lo dejas abierto y cuando se seque, lo pegas. Porque ya sabes que el Supergen es adhesivo de dos caras. Es adhesivo de contacto, es decir, cuando esta cara esté seca y esta esté seca al tacto, pegas entonces y da la máxima adhesividad. Ese, ese, ¿cómo se dice? Ese pegamento, en realidad es neopreno líquido. ¡Me ojo muy por abajo! ¡Me ojo, me ojo! ¡Me ojo! ¡Me ojo, me ojo! ¡Me ojo! ¡Mira tus rompetenchos! ¡Si te lo ven los rompetenchos! ¡Me ojo por abajo! ¡Me ojo por abajo! ¡Me ojo por abajo! ¡Me ojo por abajo! ¡Si, si, si! ¡Si va a salir este! ¡Si va a salir este en Andalucía, tío! ¡Me va a salir en Andalucía! ¡Me ojo por abajo, vale! ¡Si, si, si! ¡Ya sabéis lo que me pasó! ¡La primera vez que hice la penera! Fíjate, primero me agarrampo y en un estrecho me fui a un agujero interior que había, que aquí traería, bueno, ni sin gafas ni nada. Fui a bucear y de repente me pasé, empecé a dar, estaba toda la roca hueca, y yo sumergido. Me di media vuelta ya nervioso, y me volví a pasar, y pum pum, y ya me desolviste, y fui un rato pasando por el estrecho y de repente un compañero me coge, y llevaba ya casi medio minuto, yo pensaba ya que me iba a ahogar, y de repente me dice, pero ¿qué haces? Javi, digo, vamos, dios macho que no sabes, dice que te veo de una para otra, ¡Vaya! Y va allá, pum pum pum, con él. Ya íbamos como ya, ya vino. Como era de Bilbao, decía, ya se apartará la roca joder. ¡Gracias! 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 Palabras. ¡Gracias! meses de neopreno, de barranquismo, con culera y refuerzos, si si si, con refuerzos en piernas y en culera, te lo he mandado la semana pasada, el viernes creo, si si, lo que pasa es que no he abierto un correo los dos días, ya lo voy a abrir, mandamelo Jalúcio, que arreses o neopreno? completos, conjunto completo de neopreno, si, ahi lo pone, creo que es la misma compañía que hace poquito, te envíe eh, eh, aquí pirueta, eh, aquí pirueta chicos, eh está profundo de ganas, eh, aquí hay más de dos metros si, si, de cabeza, eh, de lo que quieras si queréis hacer piruetas, allí para acá, de ese extremo para acá, en línea de cabeza podéis, pero en línea así también, podéis que afinar mucho si, igual le das con las piedras, no te pides en la pared y vuelves a la rebotar no, si, saltas de allí, de aquel extremo hacia acá, hacia donde está él eh, es fondo, es fondo si, 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 si si, 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 si Gracias.